Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y el guamacito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa El carutal reverdece y el guamacito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo petrocao Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no hace caso a pausetas Y ni uno lo merece al freno ni lo para un pasarrienda Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fe en el calendario cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana que tiene el tiempo contado Se viene por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene embarrascao El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Oye Oye Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Soy caballo de la sabana Tómese pa' apurado y octubrena Caballo de la sabana porque está viejo y cansado El caballo viejo por la mañana, con su sabor amelao Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Este caballo no tiene la culpa mulato, que lo tengan impidado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Hay que cogerse la suave, tú no ves que está cansado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado El caballo tan bonito, mira con su pasito, con su pasito apurado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado A mí me cuenta la vida, flor de canela, con costa rica, pura vida Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Hay caballo, hay caballo Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Yo nací en el mes de enero, el caballo nació atravesado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Dicen que dejo a Curio en la carretera que la dejado y cansado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Oye Kikikín, dime lo que tú quieras mulato Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado ¿Y saben quién llegó? ¡Pi, pi! ¡Pi, pi! ¿Dónde está el aplauso, caballero? ¡Vamos! ¡Guayaquiqui! ¡Ale, María! ¡Como! ¡Guayaquil! ¡Aplausos! ¡Aplausos, caballero! Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Como Kiki caballero, casi nadie lo ha tocado Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Linda melodía para cantarla, con su sabor a melado Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado La vida, la vida te da sorpresas Metes eso en la cabeza Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado El potro con su pasito apurado Porque lo tiene comprado Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Caballo, ay caballo, ayo, ayo Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Está cansado, está viejo, pero lo soltaron en el corral muchacho Y se fue Caballo, ayo, 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 ayo